Las vigas crujen pero seguimos de pie No nos para nada, sabemos lo que hacer Si no tienen ojos como van a ver Pero aquí tenemos dientes y queremos comer Me tienes delante, dispárame Sabes que yo doy la cara, no tengo plan B Por sacarte las castañas me quemé Cata, sácame las uñas, vamos, penarañame Déjame que puedo, solo te lo juro En la perita no hay salidas, tienes que tirar el muro Yo lo escupo claro cuando todo está oscuro No pillan el mensaje, señales de humo Yo le estoy metiendo duro, puta, sigo mi ruta Hablas como si tuviese la verdad absoluta Lo tengo todo atado, nada me preocupa Lo tengo todo y todo me la chupa No hay diputas, esto es todo pa'l que gane ¿Qué? Con lo que lloras, normal que mames Hablan por la panda, luego tiemblan como flanes Siempre hay contratiempo, siempre hay cambio de planes Siempre tienes dos opciones, eliges la correcta Blanco o negro, uvas o rectas, me das o me quitas, sumas o restas Estás o no estás, en la mierda o en la cresta Rezas a un Dios que no te contesta Pero sigue mirando al cielo por si llueve la respuesta No esperarme en casa sin las medias puestas Yo estoy como alas con el mundo a cuesta La patrulla de mi barrio con mi disco a toda hostia Se los seman de argentinas a Donostia Tengo a los haters rabiando sin vida propia Si es todo fotos, foto, foto, copias Parece que estoy en la inopia pero estoy atento Como Copilpo te espero mi momento Como Soager sabes que si te iba a cierto Tú hablas de mi vida si la tuya es un ejemplo Y me derruinas un templo, me lo he ganado yo solo Lo opuesto se atrae como los polos Quédate conmigo mami, no soy como todos Por mucho que le aúlle en la luna no el fiel lobo Quédate conmigo mami, no soy como todos